En el 2023 tuvimos una película que dio mucho de qué hablar en el ambiente geek. Finalmente, luego de años, FNAF llegó al cine y ha sido un rotundo éxito, y logró conquistar a los fans de esta franquicia. Es por ello que muy seguramente tendremos una secuela en camino, o tal vez esta podría ser la base de una franquicia cinematográfica. Por ello, en este video te traemos toda la información que se tiene sobre las secuelas, teorías y datos que nos aseguran un futuro prometedor para FNAF. Esto es Up in Top, y este es el futuro de Five Nights at Freddy's en el cine. Basado en el popular juego de terror que lleva el mismo nombre, alrededor de 2014 este videojuego ganó popularidad entre el público juvenil, siendo lanzado más juegos que continuaban la historia o expandían este universo, novelas, libros y mucho más material. Este es un juego independiente creado, diseñado, desarrollado y publicado por Scott Cawton, y precisamente él junto a su productora se encargaron de realizar este filme en 2023, pero la realización de esta película se viene planeando desde el año 2015, cuando casi casi Warner era la encargada de producirla, siendo en 2017 que el proyecto retomaría su curso ahora bajo Universal y Blumhouse, comenzando sus grabaciones el 1 de febrero de 2023 bajo el título provisional Bad Cupcake, y finalizando las filmaciones el 3 de abril de 2023. El filme sería lanzado en Estados Unidos el 27 de octubre de 2023, pero para México llegó con anticipación el 25 de octubre, y para el resto del mundo un día después, el 26. Lastimosamente quienes corrieron con menos suerte fue el público de España, ya que tuvo como fecha de estreno el 1 de noviembre, alejándose muchísimo de su lanzamiento original. Sin embargo, algo que facilitó el poder ver esta película a nivel mundial es que su estreno en Estados Unidos no solo se dio en los cines, sino también en la plataforma digital Peacock, y si bien este servicio no está disponible en muchos países, Siri será de ayuda a quienes ven las películas por otros medios. Una sorpresiva noticia marca la noche de estreno de Five Nights at Freddy's, ya que la cinta logró resultados de taquilla al nivel de Oppenheimer. Según Deadline, la taquilla que consiguió la película de FNAF ha sido más que sólidas, en comparación con otros preestrenos de apertura. La noche de su lanzamiento, el filme recaudó 10.3 millones de dólares, un total que está ligeramente por debajo de la recaudación del jueves del gran éxito de julio, Oppenheimer. Y en general, es también la tercera mejor noche de preestreno para cualquier película de octubre en la historia de la taquilla norteamericana, estando por debajo de Venom 2 y Joker. Muchos de los críticos norteamericanos, tras ver la película basada en el videojuego de terror, han soltado reseñas y apreciaciones que simplemente destruyen esta película. Clarice Luke Ray, de The Independent, dijo, Es un retrato tortuosamente prolongado y lúgubre del trauma que ya hemos visto cientos de veces antes. Neil Smith, de Games Radar, dijo, Diseñado con precisión para el terror, pero es tan aterradora como Barney, el dinosaurio púrpura. Rory Cashin, del medio Joe, la describió como barata, perezosa y nada aterradora. Tim Robbie, de Telegraph, comentó que esta es una cinta de memes sobreexplotados de internet y queda muy por debajo del gran éxito que fue el film Megan, a su parecer. Pero entre tanto hate, The Hollywood Handle fue un poco más positivo, calificando a la cinta como un buen momento satisfactorio, divertido y digno de emoción, con potencial de tener una secuela. Mientras que, por otro lado, en la tan comentada página del tomate, Rotten Tomatoes, la cinta es calificada con un poco menos de 20%, es decir, está podrida. Pero en contraparte, los espectadores le dan una calificación del más del 80%, siendo de aquellas películas que es detestada por la crítica, pero el público y fans se sienten satisfechos con lo mostrado. Cuéntanos, ¿cuál es la calificación que tú le darías? ¿Es una buena o mala película, a tu parecer? Desde la planeación de la primera película, se ha hablado mucho sobre continuar esta historia como una saga o franquicia. Recordemos que en agosto de 2018, Cawthon, creador del juego y productor del filme, dijo que si la primera película tenía mucho éxito, podría tener una segunda y hasta tercera película. A esto se le sumarían las palabras del fundador de Blumhouse, quien sí está interesado en adaptar más videojuegos a la gran pantalla, declarando, Creo que los videojuegos tienen un gran potencial base para las películas. Lo hemos visto en la película de Super Mario Bros. Es un género diferente, pero fue una película con un éxito asombroso. Espero que sea igual con Five Nights at Freddy's. Mientras que en una entrevista tras el estreno de la película, la directora habló sobre lo que fue el armar esta primera historia y el potencial de una secuela. Oh Dios mío, bueno, la historia es enorme. No había forma de que pudiésemos encajar todo en una sola película, ni era la intención. Así que la respuesta es sí, hay mucho que aportar a cualquier secuela si tenemos la suerte de hacerlas. Y claro, no podemos dejar pasar el hecho de que en enero de 2023, en una entrevista en el podcast Weekly MTG, el actor Matthew Lillard reveló que firmó un contrato de tres películas con el estudio. Y bueno, recordemos que él siempre regresa. Pero en todo caso, ¿sobre qué trataría la secuela de FNAF? Hay mucho que contar en el universo de FNAF, pero también hay algunos cambios y adiciones a la trama que son cosas nuevas para los fans de antaño. Y eso deja la puerta abierta a explorar de una manera diferente esta futura franquicia. Un cliffhanger clave es si Vanessa alguna vez despertará de su coma, luego de que finalmente pudo enfrentarse a su padre. Pero también nos queda la duda si veremos al resto de la familia de William Afton, pues debería tener un hijo más, quien de hecho es protagonista de otros juegos en este universo. Así que tal vez una secuela exploraría esta historia dejando de lado lo ocurrido con Mike y su hermana. También el propio Afton tuvo un final incierto, pues todo es indicar que tendrá el mismo final que en los videojuegos. Lo vemos agonizar dentro de la pizzería, pero nada más. Tal vez él sea la amenaza central de una posible continuación. La escena post-créditos también da pie a una subtrama, ya que este pequeño payaso de juguete que continuamente asusta a Mike, termina asustando al taxista de la película. Si bien este es definitivamente un guiño divertido para los fans, también podría significar que Freddy Fessberg y compañía no son las únicas entidades sobrenaturales en este universo cinematográfico, dando paso tal vez a un spin-off sobre alguna otra criatura dentro de este universo de terror. Si bien el filme en temas de taquilla se mantiene sólida, la película de FNAF aún tiene muchos retos que surcar para poder ser considerado un éxito, y claro, con esto lograr la tan que aumentada secuela. Estos obstáculos incluyen el hecho de que la cinta fue lanzada casi en simultáneo en la plataforma digital Peacock, reduciendo tal vez considerablemente sus ganancias teatrales, lo cual es una perspectiva peligrosa, pues la taquilla es lo que muchos estudios toman en cuenta para continuar una saga de películas. También está el hecho de la huelga del sindicato de actores, que aún está en curso, mientras los actores luchan por un salario justo. La huelga significa que los actores, incluyendo el elenco de Five Nights at Freddy's, se abstienen de pronunciarse sobre sus trabajos en apoyo a la huelga, y esto también puede afectar el recibimiento de la cinta. Por lo que nos interesa saber, ¿tú ya fuiste a ver la película o cuándo piensas ir a verla? Y finalmente, FNAF tiene todo el potencial de ser una franquicia a lo grande. Los juegos no son trabajados de forma lineal, y esto ayudaría a una posible franquicia fírmica, expandiéndose a través de secuelas, precuelas o incluso spin-offs. Dentro de una precuela podríamos ver cómo el restaurante aún está abierto, apoyándose en el misterio de la desaparición de los niños y cómo esto impactó a la ciudad. Otra posibilidad podría ser una secuela ambientada años después, con Abby como protagonista, dada su conexión con los animatrónicos. Y como lo mencionábamos, esta película cambió algunos hechos dentro de canon, dejando la puerta abierta a muchas posibilidades para contar una historia interesante y diferente para los fans y para aquellos que recién se enganchan con este mundo. Entre las criaturas más emblemáticas de la saga de juegos, The Puppet es siempre el que más resalta. Este era un animatrónico que originalmente estaba destinado a proteger a los niños de cualquier peligro. Sin embargo, cuando Charlotte Emily, hija del dueño del establecimiento, Henry, fue acabado a manos de William Afton, este muñeco es poseído por su espíritu, comenzando así su tétrico viaje en los videojuegos. Pues bien, dentro de esta primera película ya habríamos tenido un primer vistazo a este personaje, presagiando su futura aparición. Por un lado, dentro de los créditos finales se puede escuchar la particular música de la caja musical que siempre acompaña a este personaje. Y del mismo modo, dentro de esta secuencia final se puede escuchar una misteriosa voz deletreando el mensaje, ven, encuéntrame. Y precisamente muchos fans han teorizado que se trataría de este animatronic, por lo que sí, nos estarían confirmando que Puppet tendría lugar dentro de la segunda película, ya sea como el monstruo principal o un animatronic extra, pero de que está en camino, está en camino. Uno de los apartados que la película añadió al universo de FNAF fue todo el trasfondo de nuestro protagonista Mike, pues esta historia personal es exclusiva de la película y precisamente por ello es que muchos ya han comenzado a desglosar esta desgarradora historia del pasado. Garrett sería un personaje clave dentro de este nuevo universo de películas, ya que gracias a esta cinta conocemos a otra víctima de William Afton, e incluso conocemos un poco de su historia gracias a los recuerdos de su hermano. Hasta donde se sabe, Afton terminó con el pequeño años atrás, y siguiendo la lógica de la película y los videojuegos, fácilmente puede que sea otro animatronic más. Incluso se cree que Garrett pudo ser el primero o de los primeros en alojarse en un animatronic, y precisamente ese sería Puppet. Es así como Afton probó el encerrar el cuerpo y alma de su víctima en un animatrónico, y tras ver que tuvo éxito, siguió con Freddy y los demás. También conocido como Yellow Rabbit y Spring Lock, Spring Bonnie tuvo una genial aparición dentro de la película de FNAF. Haciendo acto de presencia hacia el final de la película para darnos un tercer acto lleno de tensión y terror, este personaje es realmente muy similar a su contraparte en los videojuegos, tanto en apariencia como en los hechos, ya que este termina de la misma forma que lo visto en su versión de 8-bits. Y precisamente, Afton nos deja con unas últimas palabras. Es por ello que aún necesitamos ver más de este personaje. Incluso dentro de toda la película, a este se lo llama simplemente el Conejo Amarillo, por lo que aún no se lo conoce como Spring Bonnie o Spring Lock, dejándonos con mucho material para trabajar y adaptar en futuras entregas fílmicas. Pero de tratarse de una secuela que se ambiente años en el futuro, podríamos estar hablando de… Algunos en la red hablan de diferentes posibilidades sobre el futuro de esta franquicia, pero una de las más interesantes y con mucho sentido es ubicar las siguientes películas en el futuro. Por un lado tenemos lo más importante. Esta película se ubica en los 2000. Cuando Mike está esperando para hablar con Raglan, podemos ver el punto de vista de una cámara de seguridad. Y esta tiene la fecha, la cual nos ubica en el pasado, por lo que lo más lógico sería que los siguientes eventos ocurran en el futuro. Y allí entra otro debate. ¿Qué tan en el futuro puede ser? Ya que la siguiente trama puede ubicarse solo unos años más adelante o décadas después, para poder situarnos en nuestro presente. De hacer esto, obviamente se le puede sacar mucho provecho a las versiones modernas y mejoradas de los animatrónicos que conocemos. Claro, adaptando la historia para hacerlos encajar en este nuevo lore fílmico. Todo fan de esta franquicia conoce lo ocurrido alrededor de Baby. A grandes rasgos, Baby es otro animatrónico perteneciente a este universo de terror, siendo el antagonista de su propio juego. Este animatronic es uno de los mollecos más icónicos de la franquicia, y sería muy extraño que no sea explorado en el futuro. Es por ello que muchos creen que ella sería parte de la secuela de esta película. Pero no solo eso, sino que ya la habríamos visto en escena. Así es, nos referimos a Abby. La pequeña niña podría sufrir un trágico final terminando encerrada en uno de los animatrónicos. Es decir, el plan de Freddy y los demás se cumpliría. Si bien esto hace que la victoria de Mike sea en vano, haría que Mike tenga como objetivo involucrarse más en todo lo que envuelve Afton y la pizzería. Y claro, volvería aún más trágica su historia, al perder primero a su hermano y ahora a su hermana. Otra gran idea que muchos comentan en redes es el hecho de que esta secuela y la franquicia en general debe explorar más lugares. Por lo que tal vez la siguiente película podría dejar de lado solo por un momento Fazbear Pizza y mostrarnos todo un sitio nuevo y espeluznante que explorar. Por un lado, si se quiere hacer un spin-off precuela de los dos creadores de todo, William Afton y Henry Emily, podríamos ver el surgimiento de Fredbear's Family Dinner. O incluso, si se quiere, podríamos variar más y mostrarnos las instalaciones de una empresa ya consolidada, como lo es Fazbear Entertainment, y crear todo un ambiente de manufactura de animatrónicos. Otro lugar que resaltar es el de Circus Baby's Pizza World, locación igual de aterradora que las clásicas, pero con algunos toques diferentes. Y así la lista puede seguir y seguir. El universo de FNAF ofrece diferentes lugares perfectos para sacar algunos buenos sustos a los espectadores. Como lo decíamos, Afton no trabajó solo en el pasado. Su compañero, amigo y socio era Henry Emily, un personaje de suma importancia dentro de la historia de los videojuegos. Y precisamente, las películas deben hacer honor a este sujeto, al mismo nivel de lo que vimos en la primera película con William. Aunque algunos teorizan que este ingeniero que aparece en el video de presentación que ve Mike no es otro que el propio Emily, ya que guarda mucho parecido con el personaje, por lo que tal vez Henry sea parte de la segunda parte de esta historia. Y si bien Emily no es un personaje tan retorcido como Afton, sí tiene sus momentos turbios. Y eso podría servir como base para crear otro villano icónico dentro de este universo de películas. O por otro lado, ver una versión de este personaje atormentado por lo que ayudó a construir y tal vez se una al bando de los buenos. Dinos, ¿te gustaría que hicieran cambios a este personaje? Déjanoslo saber en los comentarios. Dentro de lo que se sabe gracias a los videojuegos, William Afton tiene una familia conformada por una esposa, la cual es completamente una persona desconocida, su hijo Michael, Elizabeth, y quien sería conocido como el niño que llora, The Crying Child. Por lo que sí, no hay una Vanessa en este árbol genealógico, siendo uno de los cambios propios de la película. Y es gracias a ello que los fans han encontrado un espacio en el cual teorizar. Ahora bien, esto implicaría que Vanessa debe despertar tiempo después, donde precisamente se encuentra sola y sea ella quien deba resolver el misterio de qué fue lo que sucedió con Mike, Abby y, claro, su padre. Ya que sería realmente impactante para ella el saber que pese a que se lo ha dado por muerto, este aún sigue con vida, pero ahora siendo un animatrónico. Algo que llamó mucho la atención de los espectadores fue el escuchar a Mike hablar sobre los sueños, ya que este tema es un punto recurrente y hasta central en parte de la saga de videojuegos. Solo recordemos cómo muchos hablan de cómo algunos hechos ocurridos en algunos juegos mezclan la parte onírica y la realidad, al punto donde las pesadillas cobran vida. Algo que de hecho le ocurre a Mike, cuando estaba en sus primeros turnos, fue atacado pese a que estaba solo. Es así como muchos piensan que este mundo de pesadilla está próximo a llegar a la gran pantalla, ya que de hecho el propio Mike nos habla de cómo siente que sus sueños son cada vez más intensos, solo por el hecho de estar presente en la pizzería. Por lo que este lugar podría ser la locación perfecta para poder ver las versiones Nightmare de los animatrónicos, los cuales son básicamente los mismos muñecos que vemos en esta cinta, pero con una apariencia retorcida, monstruosa y sobre todo terrorífica. Y cerramos el video con la teoría que algunos creen puede cumplirse tarde o temprano, y es el hecho de que Abby es la verdadera protagonista de esta franquicia de películas. Abby, dentro de esta primera película, es mostrada como la hermana pequeña de Mike, y esta posee la capacidad de poder comunicarse con fantasmas. Y pues bien, esto la hace una gran candidata a ser el personaje central de futuras entregas. Esta habilidad le sería de mucha utilidad para la trama, y sobre todo en el futuro podríamos verla como una adulta que intenta ponerle fin a todos estos animatrónicos y sucesos que atormentan a tantos lugares como la pizzería del primer filme. Su conexión con los espíritus y lo vivido dentro de esta primera cinta la haría alguien con experiencia suficiente para que, en el futuro, pueda ponerle fin a todo este caos que pueden causar Freddy y compañía. La película se lanzó en Estados Unidos el 27 de octubre de 2023. Para México llegó con anticipación, el 25, y para el resto del mundo, un día después, el 26. Aunque en España tuvieron que esperar al 1 de noviembre para verla en cines, pero en Japón la película se estrenará recién en febrero de 2024. Ahora, la cinta logró una gran noche de apertura, pues el filme recaudó 10.3 millones de dólares, un total que está ligeramente por debajo de lo recaudado por Oppenheimer, que ganó 10.5 millones de dólares. De igual forma, este es el mejor debut en Estados Unidos de una película de videojuegos, superando el debut de Super Mario Bros. la película, y también es el mejor debut norteamericano para una película de terror en 2023. Pero según comenta Jason Blum, para el medio Fortune, el presupuesto se recuperó, simplemente por la venta de los derechos de distribución vía streaming y por los derechos para la exhibición cinematográfica. Pero pese a lo que muchos pueden pensar, esta producción se viene planeando desde años atrás, ya que debemos recordar que en 2015 se daba a conocer que los estudios Warner se habían hecho con los derechos para realizar una adaptación fírmica del popular juego. Sin embargo, luego de varios años no se supo de algún avance de la producción. Por aquel entonces, también muchos fans corrieron el rumor de que ya estaban trabajando en la cinta, incluso publicando fotos que pertenecían a la empresa Creators Shop. Estas fotos no eran de dicha película y solo eran rumores del momento. Sin embargo, la compañía Creators Shop en 2023 sí terminó trabajando para esta película, realizando los animatrónicos. No sería hasta marzo de 2017 que Cauton publicó en su cuenta de Twitter una imagen de Blumhouse Productions, dejándonos en claro que esta sería la productora del proyecto. Blumhouse es la casa realizadora que nos ha traído piezas de terror y suspenso como El Hombre Invisible, Megan, Insidious, la franquicia de la purga, Get Out, Us, entre muchos más. En octubre, para ser más exactos, se anunció que Emma Tami era la directora definitiva del proyecto. Esta cineasta tiene una filmografía relativamente reciente, siendo su primer trabajo como directora del documental Fair Chess. Y antes de dirigir FNAF, dirigió dos episodios de la serie de terror Into the Dark. La filmación comenzó en New Orleans, Louisiana, el primero de febrero de 2023, bajo el título provisional Bad Cupcake. Y la película terminó de grabarse el 3 de abril de 2023. Precisamente en febrero se construyó la fachada de la pizzería que vemos en la cinta, y tras solo dos semanas de firmación, todo fue desmontado. Tras realizar todas las grabaciones en un par de meses, la postproducción tomó un tiempo estimado de cuatro meses. La película contó con una clasificación PG-13, es decir, para un público mayor de 13 años, algo que sorprendió a muchos pues esperaban una clasificación R. Sin embargo, siendo honestos, esta saga de películas no se basa en escenas extremadamente sangrientas o mostrando el gore, sino en sustos y escenas de tensión, por lo que se podría decir que la película mantuvo su esencia. Y si por allí te lo preguntabas, sí, los animatrónicos que vemos en escenas son completamente reales y funcionales. Blumhouse decidió construir marionetas con mecanismos exactamente iguales a los diseñados que tienen los personajes en los videojuegos, es decir, con partes mecánicas que se movían como los ojos y expresiones, y también eran usados por personas para moverse libremente. Pero esto también ha traído consigo algunas anécdotas algo perturbadoras, y es que la directora Emma Tami reveló que la marioneta Foxy llegó a incendiarse durante uno de los días de producción, y precisamente uno de sus brazos terminó quemándose. Un día estábamos grabando y de repente alguien dice, de forma muy calmada, el brazo de Foxy está en llamas. Esa fue la única vez que pasó algo como eso en el set. Empezó a humear y todo el mundo empezó a alejarse de manera calmada. Lo apagamos y le cambiamos el brazo. También para el medio Entertainment Weekly, Tami admitió que hubo un momento en el que estos se movieron por su propia cuenta. Recuerdo estar de pie junto a uno de los encargados con un mando a distancia en la mano, y el animatrónico de repente movió el ojo. La miré y le dije, ¿Hiciste eso? Y ella dijo, no. Foxy luce idéntico a su versión del juego, pero fue el animatrónico con mayor limitación de movimiento, pues debido a su diseño, no podía ser usado por una persona y era completamente mecánico. Y por otro lado, el personaje que necesitó de más efectos por computadora fue el Cupcake, pues su tamaño impedía que fuera fácil de maniobrar. Y tras su estreno, la crítica no se guardó nada demostrando su descontento con la película. Rotten Tomatoes le dio una clarificación que apenas está por encima del 20%, estando podrida para ellos, donde muchos la catalogan como poco aterradora, aburrida y lenta, y sobre todo, insufrible. Pero de forma sorpresiva, el público en general ha dado su voto a favor de esta película, ya que en distintas páginas como IMDb y Metacritic le dan una puntuación alta. Y claro, en la propia página del tomate llega a un impresionante 89% de aprobación de parte de los espectadores. Sumándose a la lista de películas que han recibido una pésima clarificación por parte de la crítica especializada, pero que reciben todo el apoyo de los espectadores casuales. Vamos, incluso algunos fans se robaron carteles de la película en los cines. Algunas cosas similares a los juegos que podemos ver en esta cinta podrían ser. El nombre de Mike Schmidt es de hecho el nombre del primer guardia de seguridad en el primer juego de la franquicia. Nos enteramos de esto en el juego cuando vemos un cheque que tiene el nombre de Mike escrito en él. En los juegos principales de la franquicia, el reto es sobrevivir cinco noches, desde la medianoche hasta las seis de la mañana. Y precisamente, Mike termina sus turnos a las seis. Del mismo modo al comienzo de la película, Mike se despierta precisamente a las seis de la mañana, como lo muestra su reloj. Vamos, incluso este sonido del despertador es el mismo que se escucha en el cuarto juego de la saga. En el video de presentación que ve Mike al llegar a la pizzería, hay un efecto de glitch que es idéntico al que tienen en los juegos. La oficina de seguridad de Mike se ve exactamente como en los videojuegos originales de Five Nights at Freddy's, haciendo una mezcla de varios de estos. Los fanáticos pueden ver detalles clásicos que incluyen el envoltorio de comida rápida o la taza de bebidas a rayas. También sucede lo mismo con el salón principal. En la película, parece que el estilo y el diseño están inspirados en una combinación de los dos primeros juegos. Freddy Fazbear todavía tiene tendencia a morder, ya que dentro de los juegos tenemos la famosa mordedura del 83 y del 87. Y ahora, en la película, la niñera de Mike, Max, sufre un destino parecido. Dinos, ¿notaste algún otro detalle idéntico a los videojuegos? Ahora, un cambio interesante se dio en esta adaptación, pues en los juegos, William Afton sí tiene una hija, pero esta es Elizabeth Afton, y no tiene nada que ver como lo que vimos en la película. ¿Entonces Vanessa no existe en los juegos? Pues de hecho sí, y también es una guardia de seguridad, que ha sido parte de varias entregas de la franquicia de videojuegos. Otro cambio ocurre en el concepto de los fantasmas, ya que en esta cinta, cualquier persona puede verlos, mientras que en los juegos, solo algunos eran capaces de esto. Cuando vemos en el sueño de Mike cómo se llevan a su hermano, vemos el auto de William, el cual lamentablemente no es de color morado como en el juego. Un hecho que se modificó, adaptó o encaja con la idea del juego original, es como en estos, es Afton, quien está obsesionado con arreglar las cosas del pasado y corregir algunos errores, algo que de hecho vemos en esta película pero con Mike, quien quiere arreglar lo sucedido con su hermano. Tras el éxito logrado en taquilla, muchos ya dan por hecho que esta película tendrá una segunda parte, y lo más probable es que así sea. Pero de hecho, ya se había hablado sobre realizar una saga de películas mucho antes del estreno de esta primera entrega. Primero debemos recordar que en agosto de 2018, Cawthon dijo que si la primera película tenía mucho éxito, podríamos tener una segunda y hasta tercera película, siguiendo los eventos del segundo y tercer juego respectivamente. Tras esto, no hemos tenido confirmación oficial, aunque sí se sabe que el fundador de Blumhouse está interesado en adaptar más videojuegos en general a la gran pantalla, declarando. Creo que los videojuegos tienen un gran material base para las películas. Lo hemos visto en la película de Super Mario Bros. Es un género diferente, pero fue una película con un éxito asombroso. Espero que sea igual con Five Nights at Freddy's. James Wan es un gran fan de los videojuegos, y tenemos una división centrada en los videojuegos en los que hemos estado trabajando. Así que definitivamente, estoy deseando encontrar juegos populares que podamos convertir en películas de terror. Mientras que en una entrevista tras el estreno de la película, la directora habló sobre lo que fue el armar esta primera historia y el potencial de una secuela. Oh Dios mío, bueno, la historia es enorme. No había forma de que pudiésemos encajar todo en una sola película, ni era la intención. Así que la respuesta es sí, hay mucho que aportar a cualquier secuela si tenemos la suerte de hacerlas. Y claro, no podemos dejar pasar el hecho de que en enero de 2023, en una entrevista en el podcast Weekly MTG, el actor Matthew Lillard reveló que firmó un contrato de tres películas con el estudio. Y bueno, recordemos que él siempre regresa. Yo siempre regreso. Como toda producción fílmica, el cuarto de edición se lleva mucho material, por lo que se habla de que la versión sin editar de la película era de tres horas. También, para la creación del diseño de los animatrónicos de esta cinta, el propio Cawthon prestó sus modelos originales que tenía desde el primer juego. Esto es algo que jamás había hecho con ningún otro proyecto de la franquicia. En febrero de 2018, Chris Columbus, encargado de filmes como Harry Potter o Home Alone, dirigiría y escribiría la película. Pero en septiembre de 2021, se daba a conocer que Columbus ya no estaba involucrado. Para habla hispana, se dio a conocer que el famoso streamer, el Mariana, hizo el doblaje en latino de Jeff. Para las grabaciones se utilizó merchandising real de FNAF. Mercadería que se puede comprar en la vida real, sirvió como parte del decorado del ambiente del restaurante. Incluso la placa que Vanessa le da a Mike es un objeto que se puede conseguir. Como lo dijimos al comienzo, por mucho tiempo se habló de hacer una película de FNAF, y por ello se hizo un intento de hacer una versión inspirada en el juego para el cine, titulado Willy's Wonderland. La película de 2021 nos muestra al mismísimo Nicolas Cage como protagonista, siendo un conserje en un centro de entretenimiento familiar abandonado, donde en vez de Freddy tenemos a Willy, la comadreja. Dentro de la primera película, los fans pudieron ver la aparición de una figura icónica del universo de los videojuegos. Nos referimos a Balloon Boy. Esta pequeña estatuilla es bien conocida por el fandom de FNAF, y muchos se alegraron de que le dieran algo de tiempo en pantalla, ya que este aparece varias veces en la película para asustar a nuestro protagonista. Balloon Boy aparece por primera vez en los juegos de Five Nights at Freddy's 2, y en esa versión es un animatrónico. Pero dentro de esta película no nos dejan en claro si este también es un animatrónico como Freddy y los demás. A ver, está claro que de alguna manera esta pequeña figura es capaz de moverse, así que algo está pasando. Pero en el filme no nos lo muestran de forma explícita. Sabiendo que Balloon Boy es un personaje icónico del mundo de FNAF, definitivamente aparecerá en futuras entregas cinematográficas. Golden Freddy es una versión dorada de Freddy Fesbar, y juega un papel muy importante en la película. Dentro de los juegos, Golden Freddy es indescriptiblemente aterrador, incluso cuando no está haciendo nada en absoluto, y cuando comienza a moverse las cosas empeoran mucho. Este animatronic se encuentra en un estado deteriorado mucho más avanzado que Freddy Fesbar, y dentro del filme su aspecto es casi una copia exacta al del videojuego. Y de igual forma que en su versión de los videojuegos, cuando Golden Freddy aparece, por lo general no es una muy buena noticia para cualquiera que entre en contacto con él. Los fanáticos de Golden Freddy pudieron ver un pequeño vistazo y participación de este muñeco, pero estamos seguros de que se lo puede explorar aún más, por lo que todos esperamos ver más de Golden Freddy en una segunda parte. También conocido como Yellow Rabbit y Spring Lurk, Spring Bonnie tuvo una genial aparición dentro de la película de FNAF, haciendo acto de presencia hacia el final de la película para darnos un tercer acto lleno de tensión y terror. Este personaje es realmente muy similar a su contraparte dentro de los videojuegos, tanto en apariencia como en hechos, ya que este termina de la misma forma que lo visto en su versión de 8 bits. Y precisamente, Afton nos deja con unas últimas palabras. Es por ello que aún necesitamos ver más de este personaje. Incluso dentro de toda la película, a este solo se le llama El Conejo Amarillo, por lo que aún no se lo conoce como Spring Bonnie o Spring Lurk, dejándonos con mucho material para trabajar y adaptar en futuras entregas fílmicas. Pero tratándose de una secuela que se ambiente años en el futuro, podríamos estar hablando de… Spring Trap. Son los restos del propio William Afton dentro de Spring Bonnie, pero ya consumidos por el tiempo y descompuestos. Este es uno de los principales antagonistas de todos los finales de Five Nights at Freddy's, y se encuentra principalmente en FNAF 3. Como lo vimos dentro de la película, el traje de Afton no era un animatronic como Freddy. El Conejo Amarillo es un traje diferente, y es por ello que tras años de putrefacción, tras su supuesta muerte, el aterrador Spring Trap es quien lo controla ahora, ya que William tiene el menor autocontrol, y es este aterrador conejo el que puede hacer lo que desea. Es así como Spring Trap, utilizando los restos oxidados de Spring Bonnie, junto con los restos de William atrapado dentro del traje, desatan el terror. Esto tendría sentido en alguna futura película, tras hacer un posible salto en el tiempo, visitando nuevamente esta pizzería, y encontrándonos en una de sus habitaciones al terrible Spring Trap. William Afton es una presencia constante dentro del universo de FNAF, y por ello se lleva otro puesto más en la lista. O bueno, no nos referimos a Afton, sino a Glitch Trap. Dentro de los hechos de los juegos, Afton aparece nuevamente para atormentarnos, pero ahora en una forma diferente, mostrándose como el aterrador Glitch Trap. Glitch Trap es otra versión de Spring Bonnie, pero solo que es aún peor, ya que eleva a un nuevo nivel la personalidad retorcida de William. Si bien a simple vista puede lucir como un simple conejo, el rostro es donde reside el verdadero terror, con ojos muy abiertos que ocasionalmente se vuelven morados, junto con una sonrisa desquiciada que produce escalofríos. Dentro de los juegos, este personaje acecha y persigue al jugador en un intento de fusionarse con su cuerpo, y este comportamiento junto con algunas escenas animadas la hacen una entidad horrible. Un gran personaje que si bien no encaja con lo visto en la primera cinta, sí es un enemigo perfecto para tal vez un spin-off. Dentro de la saga de videojuegos, uno de los enemigos más recientes de FNAF es The Mimic. The Mimic es el principal antagonista del DLC FNAF, Security Branch Ruin, y siendo parte de algunos libros. The Mimic era un animatronic construido por el ingeniero de Fesverse Entertainment, Edwin Murray, para entretener a su hijo. La función de este era solo de copiar y adaptarse a lo que estaba haciendo. Sin embargo, tras un accidente, el hijo de Murray muere, siendo así que Edwin descarga toda su ira en Mimic, aprendiendo esos comportamientos y convirtiéndose así en un ser malvado. Ya en el universo fílmico, en caso de que Scott y compañía lleven a Mimic a la gran pantalla, la mejor manera podría ser relacionarla con Henry Emily, el fundador de la franquicia, construyéndolo a partir de la ira contra William Afton, el socio comercial de Henry y villano del primer filme. Aunque, claro, Charlotte, la hija de Henry, necesita interactuar con Mimic para poder encajar toda la trama en este universo de películas. Apuntando a una segunda cinta, muchos de los encargados de la producción de la película de FNAF hablaron de adaptar los hechos del juego de Five Nights at Freddy's 2, siendo así que, qué mejor animatronic que Mangle. Perteneciente a los hechos del segundo juego, este animatronic ha permanecido en un estado roto debido a que, en su momento, todos los niños lo desarmaban y lo volvían a armar. Su apariencia base es muy similar a una versión avanzada y perfeccionada de Foxy, pero tras todo lo vivido, esta se va perdiendo, dejando ver un aspecto mucho más aterrador y desconcertante. Mangle podría ser el mensajero espiritual para un próximo antagonista de la secuela, con el fin de presentar, relacionarse y entender por qué estos horribles encuentros animatrónicos siguen ocurriendo, armando una trama que tome elementos de segundo y cuarto juego. Y dentro de la lista de los animatronics más pedidos por los fans tenemos a Circus Baby. Este es uno de los animatrónicos icónicos de Five Nights at Freddy's, Sister Location, y muchos conocen la terrible historia que hay detrás de esta terrorífica muñeca. Baby fue quien mató accidentalmente a la hija de William Afton, Elizabeth, ya que recordemos que dentro de los juegos su hija no es Vanessa, por lo que tal vez el árbol familiar de Afton podría cambiar, habiendo tenido otra hija en el pasado, siendo la víctima de Baby, y es por ello el miedo que tiene Vanessa en el futuro. Circus Baby Pizza World podría servir como una nueva locación para una segunda película, donde los sucesos y protagonistas sean otros, para luego finalmente conectar todo y apuntar a una tercera parte. Incluso dentro de la primera película podemos ver un animatronic que luce demasiado similar a Baby, siendo el traje donde querían colocar a Abby, por lo que podría tratarse de un guiño a una versión previa de este muñeco, y su versión final y más aterradora llega en el futuro, como la amenaza central de su propia película. Siguiendo con criaturas emblemáticas del universo de FNAF, tenemos a Ennard, una amalgama de todos los animatrónicos de Funtime dentro de Sister Location, sirviendo como el principal antagonista del juego. Este es de lejos uno de los diseños más aterradores y monstruosos dentro de los videojuegos, prestándose perfectamente para poder verlo en acción real y aterrando a los asistentes del cine. En caso de que la secuela siga directamente lo ocurrido en Sister Location, podemos tener muy pronto a este animatronic en la gran pantalla, algo que todos deseamos, pues Ennard tiene el potencial de volverse un personaje icónico dentro de las cintas de terror. The Puppet es un animatrónico que originalmente era destinado a proteger a los niños de cualquier peligro. Sin embargo, cuando Charlotte Emily, hija del dueño del establecimiento Henry, fue acabada a manos del mismo William Afton, este muñeco es poseído por su espíritu, comenzando así su tétrico viaje en los videojuegos. Puppet tiene un diseño inquietante, simplista, pero amenazante, que junto con su mecánica de caja musical, siempre nos asegura sustos. Incluso dentro del filme, en los créditos finales, se escucha de fondo la música de su caja, junto a una frase, que podría tratarse de este animatronic. En caso Blumhouse quisiera seguir con una secuela directa, este personaje sirve no solo como un elemento que explica los fenómenos anómalos que rodea la pizzería, sino también para crear y forjar una conexión emocional entre Mike y los espíritus de los animatrónicos. Sea como sea, sería espectacular el poder ver a este icónico personaje de FNAF en la pantalla gigante. Y antes que te vayas, ¿crees que tendremos una segunda película de FNAF? ¿Cuál drama te gustaría que adaptasen al cine? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue Sapintop. Terminamos transmisión.